A mediados de 1970, el criminólogo y ex agente del FBI, Robert Ressler, acuñó el término serial killer para referirse a aquellos criminales que cometían tres o más asesinatos con un lapsus de tiempo entre uno y otro y que correspondían principalmente a motivaciones de carácter sexual. Este fenómeno se volvería una verdadera pesadilla para los estadounidenses, quienes vieron desfilar a una infinidad de asesinos de este tipo como ningún otro país lo ha hecho jamás. En 1971, el caso de Juan Corona dio la vuelta al mundo cuando se descubrió que había asesinado con un machete a un total de 25 personas en un rancho de California, convirtiéndose en el asesino serial con la mayor cantidad de víctimas confirmadas en los Estados Unidos en ese momento. Lamentablemente, este triste récord sería superado solo un par de años más tarde. Dean Korn, también conocido como Candyman o el Hombre de los Caramelos, en un principio fue apodado por los medios de comunicación como el flautista de Houston, haciendo alusión a la clásica historia alemana documentada por los hermanos Grimm, llamada El Flautista de Hamelin. Según cuenta la leyenda, la ciudad de Hamelin estaba plagada de ratas, hasta que un flautista se ofreció a erradicarlas a cambio de una generosa recompensa. Comenzó a tocar su flauta y todas las ratas lo siguieron al ritmo de la música, hasta que cayeron a un río y se ahogaron. Cuando el hombre quiso cobrar los honorarios por su labor, nadie le pagó. En venganza, volvió a tocar su flauta, pero esta vez quienes lo siguieron fueron los niños del pueblo, los cuales según las versiones más antiguas de la historia, nunca más aparecieron. Para la policía de Houston, Dean Korn parecía justamente tener esta habilidad, la de atraer a jóvenes y hacerlos desaparecer. Houston, Texas, a principios de 1970, era una ciudad en franco desarrollo. Rodeada de empresas y yacimientos petrolíferos, siempre se caracterizó por ser una metrópolis humeante y calurosa, en donde la paciencia era escasa y las tasas de homicidio bastante altas. A pocos kilómetros de la ciudad, se erigían mansiones enormes y conglomerados de lujosos edificios luminosos, que eran el reflejo de la situación en Houston. Pero también existían barrios como Hikes, más oscuros y silenciosos, los cuales no eran necesariamente pobres, pero que se caracterizaban por albergar empresas familiares de más baja categoría, como chatarrerías, lavanderías, talleres de reparaciones con máquinas grasientas asentadas en plena calle, o bazares que ofrecían objetos artísticos, que en realidad no eran más que antigüedades de poco valor. Muchas de estas propiedades se conservaban aseadas y decoradas, pero la gran mayoría eran grises vángalos medio derruidos, con los porches repletos de automóviles averiados, neveras y lavadoras abandonadas. Algunos de los jóvenes de Hikes sentían gran atracción por el consumo de marihuana. Por aquel entonces, el LSD resultaba mucho más atractivo en otros estados, pero en Houston, la marihuana parecía acabarar todo el interés. No era extraño que la policía detuviera a menores de edad completamente drogados, por lo que se masificó una campaña contra las drogas en Houston, principalmente en el distrito de Hikes. Las expectativas de estos chicos por lo general no eran muy altas. Lo máximo a lo que muchos aspiraban era a graduarse de secundaria, comprar un vehículo, modificarlo con repuestos viejos y trabajar de garzón, carpintero, peón o encofrador. Algunos habían logrado conseguir algún vehículo de segunda mano antes de salir de la escuela y eran la envidia del vecindario. Pero entre 1970 y 1973, algo muy grave comenzó a ocurrir en Houston. Varios adolescentes de entre 13 y 18 años de edad estaban desapareciendo. Y aunque cada vez más padres acudían a las autoridades para pedir ayuda, la policía se negaba a investigar sobre el paradero de sus hijos debido a que no contaban con recursos, no existía un departamento de personas desaparecidas y se pensaba que muchos de estos chicos solo eran fugitivos, huyendo de hogares disfuncionales o que habían salido en busca de diversión. Sin embargo, sus familiares insistían en que resultaba muy extraño que huyeran de casa sin dinero, ropa u otra pertenencia. Muchos de ellos difícilmente se las podrían arreglar por sí mismos en la calle. Aún así, la policía prefirió conformarse con las evidencias que tenían a mano. Algunos de los muchachos desaparecidos ya se habían extraviado anteriormente durante días o incluso semanas para aparecer medio drogados más tarde. No había motivos para pensar que esta vez fuese distinto. El problema es que pasaron meses e incluso años y algunos de estos nunca regresaron a casa. La presión de los padres comenzó a acrecentarse cuando se organizaron. Algunos llegaron a acampar a las afueras de la comisaría durante semanas para exigir una respuesta. En 1973, casi dos docenas de familias requerían que se realizaran los expedientes de las desapariciones sin embargo, la policía no contaba con evidencias que les indicaran que todos estos casos se trataban de homicidios o raptos. Simplemente los chicos se habían esfumado y no había nada que investigar. El 8 de agosto de 1973 la policía recibió el llamado telefónico de un alterado muchacho que aseguraba haber asesinado a un amigo suyo. Su nombre era Elmer Wayne Henley Jr., de 17 años. Este incidente aparentemente aislado terminaría por destapar una de las historias criminales más espantosas de la crónica negra norteamericana. Elmer Henley era un chico que solía vagabundear por las calles de Heights con una botella de cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra. Muchos vecinos de la zona lo conocían y aseguraban que se trataba de un buen chico aunque algo descarriado. Aún así, parecía un muchacho más del vecindario. De pequeño, había sido considerado como uno de los mejores estudiantes de su clase sin embargo, las dificultades económicas en casa lo obligaron a abandonar la escuela y buscar empleos de poca monta. Su madre se había divorciado y Elmer no quería que su hermano menor dejara los estudios. Durante la adolescencia, comenzó a acercarse a los círculos de droga de la ciudad. No era extraño verlo traficando hierba. Fue entonces cuando conoció a un chico llamado David Owen Brooks de 15 años. Brooks le comentó que tenía un amigo que solía organizar fiestas en su casa y que corría con todos los gastos incluyendo comida, alcohol e incluso marihuana. Ese mismo día, lo invitaría a una de estas fiestas. Henley, que por aquel entonces tenía 14 años sintió curiosidad y accedió a la invitación. El amigo de Brooks era un electricista de 30 años llamado Dean Corr. Corr era un sujeto que pasaba completamente desapercibido para la comunidad. Había nacido el 24 de diciembre de 1939 en Fort Wayne, Indiana. Tuvo una infancia bastante normal aunque un soplo al corazón lo condicionó a permanecer alejado de las actividades en las que participaban los demás niños de su edad. De todas formas, no parecía mostrar mucho interés en sociabilizar. Prefería pasar el tiempo solo en casa o ayudando a su madre. La mayoría de las relaciones que tenía con su entorno eran ciertamente superficiales. Tampoco se caracterizó por ser un chico travieso ni mucho menos violento. Su personalidad era tan plana que ni siquiera llamaba la atención. Sus padres se separaron tras un matrimonio bastante irregular y su madre, llamada Mary West, se llevó a Dean y Stanley, su hermano menor, a Pasadena, Texas, con la idea de empezar una nueva vida. Posteriormente, se asentarían en el barrio Heights. Allí y sin ningún tipo de ayuda, comenzó a formar su propio negocio de caramelos de nuez. Había contraído matrimonio por segunda vez, pero las cosas fueron de mal en peor y terminó divorciándose nuevamente, lo cual afectó a su próspero negocio. Su nuevo marido se apropió de la empresa y Mary tuvo que empezar desde cero, esta vez produciendo dulces en su propia cochera con ayuda de Dean, su hijo mayor. Por lo visto, la mujer tenía un buen manejo de sus negocios, pues la nueva fábrica de dulces instalada en su propio garaje comenzó a dar bastantes dividendos y pronto logró arrendar un galpón y contrató a varios empleados. Era evidente que estaba superando sus propias expectativas y de paso, las ventas que generaba su segundo ex marido con la empresa que le había usurpado. Dean Corr seguía asistiendo a la escuela y tenía una intachable conducta además de muy buenas calificaciones. Debido a las limitaciones que implicaban sus problemas al corazón, no logró participar de las actividades físicas que tanto le atraían, pero decidió sumarse a la banda del colegio, en donde destacó por tocar el trombón. Así, entre los estudios, los ensayos con su banda musical y las labores de la empresa familiar, el chico parecía utilizar provechosamente su tiempo. Sin embargo, todos sus movimientos eran vigilados y orquestados por su aprehensiva madre, quien no dudaba en asegurar que Dean hacía todo lo que ella le decía. Cuando cumplió la mayoría de edad, se presentó en el ejército, en donde solo estuvo 10 meses antes de ser dado de baja. Sus dificultades para realizar algunas actividades físicas se sumaron a su incipiente homosexualidad, lo que comenzó a dar que hablar entre las autoridades que finalmente decidieron alejarlo de las filas. El joven se sintió rechazado y algo traumatizado después de esta experiencia. Prefirió volver al negocio de los dulces y ayudar a su madre. A Dean Korn ya se le conocía como Candyman varios años antes de salir del ejército. Solía llenar bolsas de dulces en la fábrica de su madre y luego las repartía entre los chicos del vecindario. A medida que pasaban los años, continuó con esta desinteresada práctica. Sin embargo, a algunos les empezó a parecer un poco extraño que un hombre de 30 años a quien no se le había visto ninguna novia todavía siguiera prefiriendo la compañía de adolescentes de 12 o 15. A pesar de este extraño comportamiento, nadie dudaba que Korn fuera un sujeto normal, respetable, trabajador y generoso. Como buen empresario, siempre lucía impecable, con el cabello corto, bien afeitado y una gran disposición para con sus vecinos, algo muy distinto a la impresión que daban algunos sujetos de su misma edad en Heights. Para el houstoniano promedio, Dean Korn era un hombre de trabajo y correcto. Si encontraba a alguien con dificultades en alguna carretera cercana, se bajaba de su vehículo y ayudaba a los infortunados sin dudarlo. En pocas palabras, era un vecino ejemplar y trabajador, salvo ese pequeño detalle. Cuando el tercer matrimonio de Mary West fracasó en 1968, decidió dejar la fábrica de dulces a cargo de su hijo Dean y se mudó a Colorado. En un principio, la empresa seguía siendo rentable, pero poco a poco, las ventas comenzaron a bajar. Como el negocio de los dulces se fue a pique, Dean decidió buscar empleo como electricista en el Houston Lighting and Power Company. A partir de ese momento, pasó casi la mayoría de su tiempo libre organizando fiestas en su casa, donde invitaba a muchachos adolescentes a drogarse con pegamento, beber cerveza y fumar hierba. A pesar de abrir las puertas de su hogar a los chicos rebeldes de Heights, rara vez hablaba con ellos. Los únicos a los que les dirigía la palabra era a Elmer Henley y David Brooks, a quienes conoció poco antes de empezar a organizar dichas reuniones. El extraño trío permanecía siempre unido y no se tardó en especular sobre una relación homosexual entre Carl y Brooks, sobre todo cuando el primero le regaló un vistoso Chevrolet Corvette de color verde en el cual Brooks pasaba a recoger a sus otras amistades. Wayne Henley, por su parte, era famoso por cortejar muchachas, sin embargo nunca se descartó que fuese bisexual. Aún así, conseguían atraer a varios jóvenes al inmueble en donde podían alojar durante días sin mayor inconveniente. Cor era el único que no se drogaba ni bebía. Estaba presente en casi todo momento, pero sus intervenciones eran prácticamente nulas. varios de los que participaron en esas fiestas aseguraban que a veces el dueño de casa ni siquiera los saludaba, mientras que Brooks y Henley eran mucho más sociables. También negaron tajantemente haber sufrido acoso u otra insinuación sexual, aunque sí recordaban que Carl odiaba ser fotografiado y que solía molestarse cuando los chicos llevaban cámaras fotográficas al lugar. Gran parte de los gastos en dichas fiestas corrían por cuenta de Carl, a quien no parecía molestarle demasiado mantener a sus dos compinches de juerga. Pero después de que Helmer Henley lo asesinó a tiros aquel 8 de agosto de 1973, era obvio que algo pasaba entre ambos. El joven estaba conmocionado por lo ocurrido. Se encontraba sentado en la cuneta sollozando y acompañado por Timothy Curley y Rhonda Williams, quienes la noche anterior habían ingresado con él al domicilio. Los policías comenzaron a tomar su declaración mientras otros uniformados registraban la casa. En el interior se encontró el cuerpo de Dean Corr, el cual había recibido seis impactos de bala del calibre 22. Yacía desnudo con el rostro hacia la pared, pero un sencillo análisis visual sugería que había recibido el primer disparo de frente a corta distancia. La madrugada del 8 de agosto, Elmer Henley acudió al domicilio de Dean Corr junto a Timothy Curley y Rhonda Williams, un par de amigos que conocía desde hacía un tiempo. Generalmente no había problema con llegar de improviso a la casa de Corr, pero no con una mujer. Este se enfureció con Henley, pero como la chica no tenía dónde pasar la noche, los dejó entrar y los invitó a inhalar algo de pegamento para drogarse. Cuando los tres adolescentes quedaron inconscientes, Corr aprovechó para desnudarlos y atarlos a unas planchas de madera que tenía en casa. Estas poseían unos orificios por los cuales colgaban sogas y unas esposas, dejándolos completamente inmovilizados. Henley despertó a las pocas horas y se dio cuenta que estaba en problemas. Corr lo estaba apuntando con un revólver y le dijo que lo mataría por la torpeza de haber traído a dos intrusos a su casa sin su autorización. El chico le pidió que le perdonara la vida y su captor finalmente cedió ante los ruegos y lo liberó no sin antes ordenarle que violara y asesinara a la chica pues él haría lo propio con el otro muchacho. Cuando el dueño de casa se quitó la ropa y se disponía a abusar de Timothy Curley que aún seguía inconsciente Henley cogió el arma que había dejado sobre la mesa y le apuntó. Corr enfurecido comenzó a acercarse de forma amenazante retándolo a que apretara el gatillo. No dispararás le gritó pero el joven sí lo hizo. Luego de liberar a sus amigos llamaron a la policía. Henley despertó la suspicacia de los investigadores cuando comenzó a confesar varios crímenes cometidos junto a Tim Corr a lo largo de casi tres años. Parecía estar drogado y no lo tomaron mucho en cuenta pero cuando mencionó los apellidos de sus víctimas y varios coincidían con los de los chicos desaparecidos en el barrio Heights saltó la alarma. Las declaraciones fueron bastante precisas. Aseguró haber conocido a Corr en 1970 gracias a su amigo David Brooks. Los tres congeniaban bien y se juntaban a pasar el rato bebiendo y escuchando música. De pronto las reuniones fueron tomando otro tono sobre todo cuando Hindley y Brooks se vieron envueltos en rapto de menores. Corr les ofreció 200 dólares por cada chico que le llevaran a casa para poder violarlos y asesinarlos. Si bien en un principio solo se limitaban a entregar a los muchachos posteriormente pasaron a observar y estar presentes durante los abusos sexuales y terribles torturas que Corr ejercía sobre ellos. También lo ayudaron a trasladar y enterrar varios de los cuerpos. Hindley aseguró que llegó a estrangular a un par de muchachos en presencia de Corr porque éste lo obligó. De esa forma pasó de ser cómplice a asesino generando un vínculo del cual no podía escapar. Durante el registro de la casa los agentes encontraron una gran plancha de madera con agujeros por donde colgaban sogas y esposas las cuales habrían sido utilizadas por el asesino para inmovilizar a las víctimas. También un enorme arsenal de juguetes sexuales y una caja con herramientas que servían a modo de instrumentos de tortura. Además, se hallaron varios rollos de plástico transparente. Algunos de estos cubrían el piso aparentemente para que no se manchara de sangre. En una habitación se descubrió una gran caja de madera en donde eran depositados los cuerpos para ocultarlos antes de hacerlos desaparecer definitivamente. Sin embargo, además de Dean Cole, no había ningún otro cadáver en aquella casa. Pocas horas más tarde, David Brooks también fue detenido y junto a Hindley fueron llevados al departamento de policía. Los agentes sabían que debían tratarlos con tacto para que colaboraran. Si de verdad eran cómplices de aquellos raptos y asesinatos, se trataba de una oportunidad inmejorable para resolver todas aquellas desapariciones, aunque el desenlace resultara funesto. Finalmente Brooks y Hindley le dijeron a la policía dónde debían buscar. Al día siguiente, un grupo de agentes se hizo cargo del caso. Varios se encontraban de vacaciones y tuvieron que hacer una petición especial para llamar a dos reos de la penitenciaría para participar en las excavaciones que supuestamente dejarían descubiertos varios cadáveres ocultos en un galpón de embarcaciones que Dean Korn arrendaba desde hacía un par de años. El lugar estaba repleto de periodistas. Se esperaba hallar al menos 15 cuerpos enterrados en aquel sitio. En cierto momento un reportero de la NBC le facilitó un teléfono a Henley para que llamara a su madre. Esta ignoraba que su hijo había sido arrestado y el chico le confesó frente a las cámaras de televisión que había asesinado a su amigo la escena quedaría registrada para la posteridad por los medios de comunicación que al mismo tiempo se agolpaban para obtener las primeras imágenes de la exhumación de restos humanos en el cobertizo para barcos. Tras excavar un par de minutos en el caluroso y oscuro galpón de 4 por 12 metros los policías dieron con una capa de calviva la cual dio paso al primer cadáver. Este mostraba varios indicios de tortura y se encontraba uno a uno los cuerpos fueron emergiendo del piso y el hedor se volvió insoportable. Los agentes y los reos que estaban realizando las excavaciones debieron salir en varias ocasiones para recuperar el aliento. Todos los cuerpos habían sido enterrados en bolsas plásticas transparentes y amarrados en ambos extremos como si se tratara de caramelos. Un detalle ciertamente perturbador considerando que Carl era famoso por regalar golosinas a los chicos de Heights. Esto animó a los medios amarillistas a rebautizar con el mote de Candyman al asesino en serie que se tomaba las primeras planas de los periódicos y las exclusivas de los noticieros. Las excavaciones continuaron hasta el 10 de agosto y se encontró un total de 17 cadáveres correspondientes a jóvenes varones de entre 13 y 20 años de edad. Quedaron algunos espacios en donde no se acabó lo suficiente y varios periodistas especularon sobre el por qué no se continuó removiendo la tierra. La respuesta de los investigadores era que se encontraban contra el tiempo, faltaba contingente y aún quedaban dos lugares señalados por Henley y Brooks que debían ser inspeccionados. Seis cuerpos más fueron desenterrados de la playa de High Island y otros cuatro en una zona boscosa del lago Sunbright Burn sumando un total de 27 víctimas mortales. Dean Kohl consiguió batir el macabro récord de Juan Corona, el más prolífico asesino serial de los Estados Unidos hasta ese momento. Muchos de los cuerpos fueron reconocidos con bastante dificultad debido al avanzado estado de descomposición. Algunos vestían algo de ropa lo que ayudó a la identificación pero la gran mayoría estaban completamente desnudos. Las mutilaciones eran espantosas y debido a un precario procedimiento de exhumación mucha de la grasa corporal tejidos y huesos se mezcló en el proceso. De hecho varios fueron identificados gracias a muestras de ADN más de 20 años más tarde. Las autopsias revelaron que todos los muchachos fueron violados y sodomizados. Algunos sufrieron la amputación de los genitales, trituración de los dedos, fractura de costillas y homóplatos posiblemente con un martillo, además de diversos cortes con cuchillos y tijeras. Dentro de sus uretras se hallaron largos pedazos de vidrio que el asesino les introducía para aumentar el suplicio. Habían sido sometidos a tortura durante días y finalmente ejecutados de varios tiros en la cabeza con un revólver calibre 22 o estrangulados hasta la muerte. Todas estas atrocidades eran cometidas en la casa de turno de Dean Korn pues solía mudarse con frecuencia y en donde adecuaba un cuarto oscuro para sus perversas prácticas. La participación de Henley y Brooks quedó comprobada y ambos se declararon culpables en una primera instancia. Durante las investigaciones Henley mostró un comportamiento errático y pasaba de la euforia al llanto y la desesperación. Por su parte David Brooks resultó ser mucho más apático y no colaboró demasiado. Los padres de las víctimas estaban aturdidos por la noticia sobre todo cuando descubrieron que Henley estaba involucrado. Muchos de ellos lo conocían de pequeño porque supuestamente era amigo de sus hijos. Al mismo tiempo el hecho de que Dean Korn fuese sindicado como el principal sospechoso de los asesinatos resultaba aún más sorprendente pues para toda la comunidad parecía un sujeto ejemplar. El caso produjo un escándalo tremendo en los Estados Unidos. Cientos de angustiados padres llamaban diariamente a la policía preguntando por el paradero de sus hijos pero las autoridades se vieron superadas. Otros 14 adolescentes desaparecieron en la misma zona de Houston cuando Korn y sus cómplices estuvieron activos por lo que era muy probable que la cifra superara los 40 asesinatos sobre todo si se toma en cuenta que Hindley insistía en que había más cadáveres enterrados. Pero a pesar de todo se dejó de investigar posiblemente porque estaba resultando demasiado costoso. antes de ser enviados a juicio tanto Hindley como Brooks fueron sometidos a un estudio psiquiátrico para evaluar si eran legalmente imputables. Elmer Hindley resultó ser un histérico que aseguró haber participado en los planes de Korn porque necesitaba dinero y este le daba 200 dólares por cada chico que le llevaba a casa. Posiblemente fue manipulado por Korn hasta el punto de haber participado activamente en seis asesinatos a pesar de que siempre estuvo consciente de lo que estaba haciendo. Si bien se mostraba arrepentido e insistía en que en un comienzo no había aceptado la propuesta de Korn no dejaba de victimizarse. Por otro lado David Brooks presentaba rasgos más psicopáticos y asociales. Admitió haber recibido 200 dólares por cada jovencito que llevaba a la casa de Korn e incluso reconoció que Hindley fue llevado con el mismo propósito, pero Korn cambió de planes y decidió reclutarlo. Brooks mantuvo relaciones sexuales con Dean Korn desde los 12 años. cuando cuando lo descubrió cometiendo un asesinato Korn le regaló un automóvil para comprar su silencio. Posteriormente le ofrecería dinero para conseguirle nuevas víctimas a lo que éste accedió sin problemas. Se rumoreaba que Henley también habría mantenido relaciones sexuales con Dean Korn pero lo negó tajantemente en varias ocasiones. Cada vez que se le preguntaba sobre el tema se molestaba bastante dejando cierto halo de duda al respecto. Varios psicólogos que lo han entrevistado creen que sentía una mezcla de admiración respeto y miedo hacia Korn aunque tampoco descartan que estuviese enamorado de él. Tanto Henley como Brooks fueron juzgados por separado y se pudo comprobar que los 27 jóvenes asesinados por Korn no fueron las únicas víctimas. Muchos otros adolescentes fueron drogados y violados por el asesino pero éste les había perdonado la vida y los había dejado ir. Nuevamente las autoridades se vieron sobrepasadas y no hicieron un catastro de cuántos chicos fueron abusados sexualmente en la casa de Korn. En 1974 Elmer Wayne Henry Jr. sería acusado de seis asesinatos perpetrados entre 1972 y 1973 y condenado a 99 años de prisión por cada uno de ellos. Durante el juicio, Henry se había retractado de sus confesiones iniciales y se declaró inocente, pero ya era demasiado tarde. Por lo demás, la cantidad de evidencias era abrumadora y aunque intentaría apelar cuatro años más tarde, la sentencia fue exactamente la misma. No se le juzgó por el asesinato de Korn, pues fue considerado en defensa propia. Podría optar a la libertad condicional en el año 2025 con 69 años de edad, aunque es muy poco probable que lo consiga. En 1975, David Brooks tuvo que enfrentar cuatro cargos de asesinato. También se declaró inocente y aunque fue hallado culpable de uno solo de estos crímenes, bastó para que fuera condenado a cadena perpetua. Pero ese mismo año, el caso tomó un nuevo giro cuando en una investigación de rutina la policía dio con varias fotografías y películas caseras de corte pornográfico que incluían menores de edad. De los 16 jóvenes que aparecían en dichas cintas, 11 eran víctimas de Dean Corr, mientras que los otros cinco no pudieron ser identificados. Tras tras ser nuevamente interrogados, Hinley y Brooks recordaron que Corr les había mencionado que estaba asociado a una organización ubicada en Dallas que vendía y compraba material para pedófilos y no solo eso, sino que traficaban con niños. También habría reconocido haber cometido más asesinatos en California antes de conocerlos. El inquietante hallazgo obligó a las autoridades a investigar más a fondo y cinco personas fueron procesadas por delitos que finalmente no consiguieron ser vinculados con los asesinatos de Houston. Pero a pesar de que Dean Corr estaba muerto y sus dos cómplices probablemente jamás volverían a pisar la calle, la sensación de que toda esta historia continuaba inconclusa se intensificó. Se suponía que eran 27 víctimas pero al menos otros 14 casos de desaparición seguían sin ser resueltos. En 1985 un nuevo cadáver fue descubierto en las cercanías y se pudo corroborar que era otra víctima de Corr aumentando la cifra a 28. En total 42 jóvenes desaparecieron de la zona mientras los asesinos estuvieron activos. Expertos del FBI creen que la cantidad de asesinatos orquestados por Dean Corr podría llegar a los 50 solo en Houston. Existe una víctima la cual no ha podido ser identificada hasta el día de hoy a pesar de que fue hallada con sus prendas de vestir. Incluso los forenses consiguieron recrear su rostro y hacer un retrato robot. Aunque su imagen ha sido ampliamente difundida nadie se acercó a reclamar sus restos. Lo costoso de todo este caso sobrepasó los límites e impidió que se continuara con las investigaciones. Se estimaba que aún había varios cuerpos enterrados cerca del lago Sam Ryburn pero en el año 2008 un huracán arrasó con el lugar inundando el terreno y convirtiendo cualquier intento de excavación en algo inútil. Tanto Elmer Henley como David Brooks continúan encarcelados. Dean Core por su parte dejó tras de sí un halo de misterio. Ni siquiera existen demasiadas imágenes de él porque odiaba que le tomaran fotografías. Nunca pasó por un interrogatorio ni tampoco fue entrevistado por un psiquiatra pero a pesar de todo sus terribles actos hablan por sí mismos. Era un psicópata extremadamente sádico y manipulador un depredador sexual insaciable y posiblemente uno de los peores asesinos seriales de los Estados Unidos lo que ya es bastante decir. Lamentablemente sus motivaciones se sumergen en una nebulosa y solo se puede especular. Jamás sabremos si sufrió algún tipo de abuso durante la infancia o si sentía que su madre lo presionaba demasiado. Quizá el hecho de ser homosexual fue un factor que lo inhibió durante su adolescencia debido al contexto desencadenando en él una posterior frustración. De todas formas teorizar no sirve demasiado. ni tampoco justifica sus espantosos crímenes. Durante los últimos años varios canales de YouTube han difundido información relacionada a misterios desapariciones y crímenes reales destacando una fotografía polaroid vinculada a este caso en particular. En ella se puede ver a un chico mirando aterrado hacia la cámara mientras que en un costado sobresale una caja de herramientas. Se ha asegurado que esta foto fue encontrada en la casa de Dean Corr durante los registros policíacos pero esta información es incorrecta. En el año 2012 el cineasta estadounidense Josh Vargas se propuso realizar una película sobre los crímenes de Houston. David Brooks siempre se negó y finalmente lo visitó en varias ocasiones a la prisión con el objetivo de recabar información de primera mano para su producción. Henley se mostró extremadamente colaborador incluso habló con su madre para que le cediera a Vargas parte de sus pertenencias incluyendo una camiseta con una mancha de sangre. La madre de Henley le confesó a Vargas que tras su arresto había empaquetado y escondido varias cosas de la habitación de su hijo en un autobús escolar abandonado en una zona boscosa. Vargas decidió visitar el lugar. Increíblemente y después de 40 años el vehículo seguía allí y en su interior la caja con las posesiones personales de Henley. La más perturbadora resultó ser dicha fotografía. Vargas la llevó a la policía y efectivamente se pudo comprobar que la instantánea fue tomada en el interior de la casa de Dean Korn y que la caja de herramientas que se puede ver en un costado también fue hallada en su domicilio. Sin embargo, el chico de la fotografía no corresponde a ninguna de las víctimas identificadas. El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris tampoco llegó a un resultado satisfactorio. Tras este hallazgo surgen muchas dudas. Si efectivamente Dean Korn era un asesino y violador, ¿por qué la fotografía la tenía en su poder Elmer Henley? ¿Qué pasó realmente con el chico? Es posible que haya sobrevivido a sus captores o fue asesinado y sus restos quedaron enterrados para siempre en alguna zona de Houston? Resulta curioso que la policía arrestara a un joven que estuvo involucrado en uno de los peores casos criminales de la historia de los Estados Unidos y no revisaran a fondo su habitación como para descubrir aquella fotografía. Cuatro décadas más tarde, esta inquietante pista posiblemente no sirva de mucho. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. de 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.